W Radio y ACNUR México presentan Un palomazo por los refugiados Porque todo el mundo cuenta Y a todos podemos ayudar Después de varios fracasos Me subí en un tren de carga Entre vagón y vagón Justo en las escaleras Ahí vamos varios paisanos De noche bajo la lluvia Y luego adentrarse andando Andar entre la maleza Bordeando a los migratorios Eludiando la tristeza Con miedo pero con furia Como quien se siente presa Ay virgencita te pido No me abandones ahora No sé ninguna oración Pero mi madre me llora Hazlo por ella señora Su hijo también trae cruz Pijijes Guarda barrancas Sánate de oro y pijón Cantemos leo a la virgen Que rebe de un poco de luz Y algún lugar donde duerma Después que siga el álbum Que rebe de un poco de luz Que rebe de un poco de luz Que rebe de un poco de luz Que rebe de un poco de luz